la 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 efectivamente estamos de vuelta aquí en su programa water for y claro que sí y hoy tenemos visita super especial aquí está en la cabina ok flow y furio music hola hola chicas no se escuchan dale de nuevo que ahora sí ahora sí saben que el presidente estudio celebra el talento naturalmente dominicano y recientemente revelaron en los primeros 100 finalistas y ok flow y furio music está aquí para hablarnos de esa selección cómo están chicos estamos bien gracias gracias por tenernos aquí es un placer compartir con ustedes en esta mañana bien lluviosa bueno mediodía y cómo fue ese proceso de depuración de los artistas y todos los talentos que ustedes recibieron buenas tardes furio music por aquí bueno fue una experiencia un poco tediosa porque recibimos muchas muchos artistas muchos colores de música diferente tipo bachata merengue salsa afro beat en el género urbano a muy amplio dancehall pero fue una experiencia que te digo un poco tediosa pero fue enriquecedora o sea vimos que hay mucho talento en república dominicana muchas personas quieren cumplir sus sueños y esta es una oportunidad presidente estudios es una gran oportunidad cuando estaban conscientes de que eso es una gran decisión o sea ustedes sentarse a ver todos esos vídeos realmente ustedes podían cambiar la vida de una persona con una decisión o si ustedes estaban al momento de verlo pensando que quizá ustedes estuvieron ahí en esa posición también algún momento de querer una gran oportunidad claro cien por ciento hubieron artistas que ya tenían una carrera y un nombre que enviaron sus demos y que es como que hay que tomar simplemente la decisión más sencilla que aquí le estamos dando la oportunidad a alguien que no tiene trayectoria claro y muchos se molestaron que porque hemos visto todos los post y todas las cosas detallitos como eso pero al final del día tienen que entender que así como tú tuviste tu oportunidad en otro reality o en otro evento similar a lo que está pasando ahora mismo ellos también tienen derecho claro y los felicito por hacerlo así no tener favoritismo porque realmente es una oportunidad para quien la necesite o sea que buen trabajo chicos en esa parte y aproximadamente cuántas cuántas solicitudes ustedes recibieron de de o sea ya en general cuántas cuántos agotaron el proceso ya de enviar su sus de los que agotaron el proceso fueron tres mil setecientos cuarenta y ocho los que intentaron para solicitar fueron dieciocho mil cuatrocientos cinco que gracias gracias a ti para hacer un reality tan poco tiempo fue demasiado claro claro no y quede claro que muchos participantes nosotros que somos productores ya hemos trabajado con diferentes artistas vimos que no mandaron su mejor canción ok eso pasó también o sea que realmente nosotros en base a lo que se envió a lo que se envió fue lo que nosotros fuimos o sea que fueron justos hasta en eso porque no diciendo no él tiene una mejor vamos a poner no es para que tu mandante basado en eso lo que tú enviaste un contenido que no era apropiado para reality automáticamente claro entonces al final ustedes o sea el proceso de selección eran ustedes don además o habían otras personas involucradas no estaba BSK Nico Nico Clínico John Neon, Furio y yo oh wow entonces ya que están elegidos los primeros 100 que ustedes pasaron de tres mil setecientos a cien cuál es la siguiente etapa ahora mismo por favor puede entrar a la página de presidentestudios.deo y votar por sus favoritos tienen una selección de tres votos por cada usuario también si entran a Tadá piden un six pack le dan un voto también adicional para votar por el que no pudieron votar de los tres que le dieron a seleccionar o sea que nada más una persona puede votar tres veces tres favoritos exactamente tres favoritos para evitar también que se sobre verdad se dupliquen los votos exactamente entonces ya ustedes tienen esos 100 verdad los 100 primeros elegidos cuál es la próxima etapa en este reality de por ejemplo ahora mismo es por votos ya lo que pasa en la etapa de los votos van a quedar los cincuenta que esos son los que van a tener su participación con eso debemos que entraron como le estábamos diciendo antes hubieron muchos artistas que enviaron una canción que en verdad no estaba de nada pero entramos usuarios pues spotify youtube y vimos otras canciones que eso también le tú sabes como que tratamos de darle el break porque realmente la canción está buena y se dijimos como que hay potencial claro entonces tiene que participar o presentarse en esos 50 con la canción con la que entraron exactamente en esta primera en esa segunda etapa que es que 100% de autoridad del artista ok y la pista también tiene que ser una pista auténtica del artista le llegaron pista de canciones que son pegadas ya no llegaron demos no llegaron cobert también de los cobert duro el conta famoso nos dimos cuenta que con un icono en república dominica y una cosa entonces esto este para quien no había escuchado de este reality la persona pueden seguir viendo por ejemplo en esta próxima etapa donde la gente puede ver y como conectar con esos artistas que están participando ahora mismo van a hacer presentaciones físicas pero eso es la segunda etapa bien unas cositas bien chulas pero tipo concierto van a ir a ser live live entonces van a participar en cosas de presidente que cool eso está chulísimo es una gran oportunidad porque aunque no gane necesariamente el concurso per se van a tener ese exposure y ya la gente va a poder escuchar la música darle seguimiento compartir su usuario y eso es algo que los que no enviaron sus demos a tiempo o no pudieron hacer la solicitud completa no entienden la magnitud de lo que está haciendo presidente en este momento es la marca más grande de cerveza y claro indudablemente va a ser un ejemplo para todos los real y te han pasado por este país en general primero porque están ofreciendo un año de manejo nadie te ofrece un año de manejo tú puedes buscar todos los artistas que han participado en reality y del reality no pasan son altitas de ese reality tú sabes que es algo común tú tienes razón como que ganan el reality y se estancan ahí o sea que es bueno que estas personas que están participando van a tener ese seguimiento durante todo un año para continuar con ese momento que le va a dar el reality y hablando verdad de los premios cuáles son los premios para el ganador principal de presidente studios bueno sería un equipo de trabajo que es muy importante para un artista dominicano de alcángel mentoría de alcángel o sea nada más un vídeo musical también un featuring con alcán un featuring con alcán exposición de 40 a 50 mil personas de eventos multitudinarios wow pero eso está genial eso es genial tú sabes que eso que tú dijiste de los reality está recientemente estaba leyendo una noticia que casualmente una de las ganadoras de american idol de hace hace varios años no sé no muchos volvió a cantar en los metros porque la soltaron ganó el americano de la soltaron y ella está en los metros otra vez cantando y como como ustedes saben lo que se da bien va a ser funcional si ese artista que gana en este reality para la marca y le va bien con los discos y todas las cosas que ha pasado ustedes supieron que le van a dar la marca lo va a poner y tú sabes qué pasa que presidente es una marca que se ha caracterizado mucho por hacer eventos con música cosas que el pueblo disfruta fiesta esto lo otro sea es una marca que si va a necesitar también ese talento y ese talento va a ser representativo de la marca per se o sea que es una situación gana y gana lo bacano que tú pasa por la 27 me dedico una foto tuya y la neverita que vota humo y ya fuera de que el ganador va a depender mucho de los votos que la gente de ustedes en base a la selección que han hecho ya tienen como que sus talentos favoritos yo no diría que el favorito full 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 porque todo puede cambiar me entiendes a mí no cuando se vea en vivo tú puedes decir mira pero en vivo nosotros tuvimos otra realidad y juntos y nos pechamos con par de gente al final esa gente no quedaron pero eso inevitable que te guste más uno que claro no 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 eso sí pero de que nosotros tropechanes si es el que va a ganar muy imprescindible no podemos no exactamente una relación que puede fracasar largo entonces donde podemos ver más sobre este presidente estudios en las redes alguna página donde podamos ver los demos ya se puede escuchar algo de los artistas estudios punto de o ya desde que tú te entra en el perfil del artista para votar te da un preview de esa canción que nosotros seleccionamos ok y esas canciones no están disponibles en las plataformas digitales no todavía no hay algunas que sí hay algunas que sí ok son canciones de ellos que ellos mandaron que habían salido ok que puede ser que hay algunas que eran de un año que son de ahora otras que no que son inéditas full que han salido ok perfecto entonces el presidente estudios punto de o ahí está en las redes sociales en el cerveza presidente ok señores gracias por estar aquí de verdad que esto está chulísimo está esta iniciativa 100 si podemos dar una información claro claro tu tuyo las votaciones están hasta el 31 de mayo a las 11 y 59 de la noche ya voten por las personas favoritas tres votos por persona hay que registrarse según estuve una cédula dominica una cédula o pasaporte con un número dominicano para que te llegue un código así puedas votar y entonces tienes un voto extra por si pides un six-pack por entrada entrada delivery pero las redes de ustedes también para que las personas que no están escuchando los arroba ok flow con e y y o al final dominicanizado por favor el flow arroba furio music gracias de verdad por estar aquí señores por ahí venimos con el cine con el panda hablar de la sirenita estaba loco que llegara hoy atención una de las escenas también en kiss the girl abajo de una fuente que parecía una piscina fatal entonces tiene un tema de presupuesto que se ve como 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 pobrecita se ve como como minullida como aladino para mí aladino fue fatal page y y